Ayer te llamé al celular, pero me salió la contestadora. Quería decirte tantas cosas, de las cuales solo tú tienes la respuesta. Dime, ¿cómo hacer para lograrlo? Entrar a tu mente y tu corazón reconquistarlo. Entonces dime, ¿cómo hacer para borrarlo? A aquel pasado en que te hice llorar, amor. Dime, ¿cómo hacer para lograrlo? Entrar a tu mente y tu corazón reconquistarlo. Entonces dime, ¿cómo hacer para borrarlo? A aquel pasado en que te hice llorar, amor. Te hice sufrir, te hice llorar, en eso fui un animal. Pero de corazón, amor, que nunca te dejé de amar. Llevo impreso en mi corazón, mi alma, tus besos. Te extraño a cada instante y tengo que bregar con eso. Sonrisa, tu mirada, un abrazo, un beso noble. Riquezas que no supe apreciar como hombre pobre. Y hoy en día, amor, solamente te quiero decir. Dime, ¿cómo hacer para lograrlo? Entrar a tu mente y tu corazón reconquistarlo. Entonces dime, ¿cómo hacer para borrarlo? Aquel pasado en que te hice llorar, amor. Dime, ¿cómo hacer para borrarlo? Por favor, por favor, entrar a tu mente y tu corazón reconquistarlo. No, 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 no. Dime, ¿cómo hacer para borrarlo? Para borrarlo. Aquel pasado en que te hice llorar, amor. Amor, dime, amor, por favor, por favor, corazón, dime, corazón, dime, amor, por favor, dime, mi rubia, dime. Amor, dime, ¿cómo hacer para borrarlo? Amor, dime, ¿cómo hacer para borrarlo?